Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo un vídeo al mes que no te puedes perder Si no estás suscrito, suscríbete desde el botoncito que tienes ahí abajo Y no olvides tocar el botón de me gusta Bueno, os tengo un juego llamado Double Cheeseburger Medium Frys Es un juego que está todavía en una versión temprana Que son los juegos que me gusta traer a este canal Y va de cocinar, va de un restaurante Vamos a hablar de modo historia Y vamos a intentar entender un poquito de qué va todo esto Comenzamos recibiendo la llamada Eh, parece que por la mañana ¿Por qué me llamas en mi día libre? Sé que te dije que tienes el día libre, pero necesito que vengas a la tienda ¿Qué? Si no te veo aquí en 20 minutos, estás despedida Ah, genial, muy bien No te he dado mucha opción Eh, no necesito este trabajo Es hora de volver a dormir Mejor que no me ignores Y va para allá, ¿vale? Entonces un poquito de papalui Este tipo de juegos Pero más pixelado en el estilo Necesito... ¿Cómo es eso? Ostras, pero encima se me está viendo el juego como... Ah, vale, vale, ok Clock in Que leñes Click and drag objects Dice, eh, cliquea los objetos Ah, estoy, vale, estoy entrando en el trabajo Perfecto Tarea completada Penelope ha llegado al trabajo Guardando Y por ahí llegan los primeros clientes Que nos van a pedir hamburguesas Creo que es una hamburguesería Si veis que falta un trocito Es que no me está saliendo todo entero Por el tipo de pantalla Pero bueno, se ve bastante bien Cliquea en los clientes Para tomar sus órdenes Quiero una hamburguesa normal Por favor Vale, veis que por ejemplo Eso no lo leís Pero pone flip patties Le damos Aquí tendríamos Las hamburguesas Que podemos ¡Ay, ay, ay! Vale, hay que darle la vuelta Pero también que se cocine bien, ¿no? Pero esto está bien cocinado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Este juego Es difícil Ahora Tarea completa Por fin Ya está bien Bien hecha Esa hamburguesa Haz la hamburguesa Hamburguesa En el pan Pan arriba Y se lo damos Sírvelas Ahí tienes Tarea completa Que tengas un buen día Muchas gracias Viene la segunda clienta Que nos va a pedir ¿Qué? Dos hamburguesas Con lechuga Y con patatas medianas Vale Vamos a ver Que tal se hace Hay que hacer una hamburguesa Por ejemplo Así También esta Son dos hamburguesas Le damos la vuelta Esa es la tarea Eh Haz las patatas Vale Es que hay que meterlos Sin más, ¿no? A freír No están, ¿no? ¿Cuándo están? ¿Cuándo sé que están las patatas? Vale, ya está Y luego hay que abocarlas aquí Eso es Patatas hechas Y la hamburguesa Que decía que tenía lechuga Pero aquí no hay lechuga Ah, sí, sí que hay lechuga Perdón Pero la lechuga Iría abajo Supongo, ¿no? Lechuga Hamburguesa Y pan de hamburguesa Y esta lo mismo Lechuga Carne de hamburguesa Y pan ¿Estás contenta con el pedido? Vamos a servirlo ¡Ay, tienes! Que tengas un buen día A ver, a ver ¿No te dice Si estás contenta o no? Simplemente nos responden Que tú también Así que debe ser que Han quedado De manera feliz ¿Qué quería? Patis Vale, eso es la hamburguesa Le damos la vuelta La volteamos un poquito Adquiere un jugo de lima El de lima es este, ¿no? ¿Cómo lo sé? Supongo que sí Por el color Las patatas Las metemos a freír Esperamos un poquito A escuchar la señal ¿Listo? Patatas Dentro Del recipiente De cartón Deluxe Burger Deluxe Burger Tendrá todo, ¿no? Pan Eh... Hamburguesa Queso Tomate Pepinillos Y pan Está un poco torcida Pero creo que le ha gustado Servir Bueno, vamos a ver si le gusta Que aún no la ha recibido Ahí lo tienes Oh, gracias ¿Qué? Ha dicho que está un poco sucia la cocina Ah, sí, tengo que limpiarla Sí, claro A los clientes no les gusta que la cocina esté sucia Entonces hay que trabajar también en eso Tengo mucho trabajo que hacer Esa chica me dijo Que tenía que limpiar un poco Vale, friega el suelo ¡Hala! Madre mía Encima se me ha caído por ahí Pepinillos Pan ¡Uuuh! ¿Esto no se frega? Vale Suelo fregado Ok Todo limpio Vienen más clientes ¿Cómo se yo si está sucio algo? Bueno, aquí tengo todo lo que utilizo, ¿no? Para las bebidas Para... Las patatas La plancha Ok Está chulo, ¿eh? Quiero una doble deluxe Con patatas grandes Y red soda grande Y un cono de helado ¡Uuuh! También quiere un heladito ¡No! No le da la vuelta bien Cuidao, 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 cuidao Cuidao ¡No! Esta está bien Pero esta no ¡No! Se complica ¡Se complica! ¡Ay, Dios mío! Se va a enfadar Con el tiempo Esto cuesta, ¿eh? Ya están las dos ¡Neñes! ¡Aparta! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Estoy haciendo mal Me echan, me echan, me echan, me echan Por fin ¡Jolín! Lo que me ha costado Vale, la bebida Roja, he dicho Así que esto Grande Menos mal que elige el tamaño solo El juego Tarea completada Patatas grandes A la freidora Y las metemos en su Uy, se me ha caído Algunas Más o menos Helado Me ha dicho que era de Sin más, ¿no? De nata ¿Qué? ¿Cómo es esto? Hay que esperar, vale ¿What? 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 ¿Es así? ¿Qué? Madre mía, qué lado más mal hecho Doble deluxe Vale, sería Con todo Da igual El orden, ¿no? El chico El queso Los pepeñillos Ah, bueno Con dos carnes No es que sean dos hamburguesas Ok Queso, tomate Le ponemos la parte de arriba Y vamos a ver si no se queja Porque el helado Está bastante mal hecho Nos servimos Espero que disfrutes De tu menú Yo también No hice nada Se lo llevan a casa Y ya en su casa Es cuando dicen Ah, qué leñas es esto Que me han puesto Quiero tres sodas Small teal Medium orange Ah, vale Una de cada tamaño Uff ¿Cuál es el teal? ¿Qué color será? Este es amarillo Este seguro Lo sabemos Supongo que sea el verde El otro Yellow Power yellow drink Se llama este Este sería Power orange drink Veo sucio También esto No sé Lo veis sucio Como yo Y este debe ser El tío El verde Menos mal Acerté Solo quería eso Esa chica Que va con un teléfono En la mano Aquí tiene sus bebidas Gracias ¿Puedo llevarme Un no sé qué Una taza? Lo siento Pero No nos quedan Espero no tirar esta No sé Que ha pedido Como una taza O algo así Eh ¿Solo quiere Lechuga? ¿Con pan? Esto es raro Esto es muy raro Una hamburguesa Que solamente es lechuga Eh Vale Lechuga y pan Cuando no te quieres pasar Con la carne ¿No? Pero comes una hamburguesa Igualmente Buen truco Haz un sandwich Pues sí Ya está ¿O quiere más lechuga? Espérate Quiere mucha lechuga Eh Quiere full lechuga Full lechuga Ahora sí, ¿no? Feliz con su lechuga A lo mejor no es una persona Eh A lo mejor Es un animal Que come mucha lechuga Metido en un cuerpo de persona Espero que te guste Es perfecto Gracias Y tenemos una chica Con cuernitos de demonio A ver que nos pide Double cheeseburger Medium fries Genial A ver si me sale bien ahora Eh Eh ¡Opa! Uh Jolín Que difícil, eh Esta parte es la más complicada Sin duda ¡Yipa! Ha sido suerte Vamos No Vamos Vamos Ahora Jolín Y las patatuelas Medianas Que las ponemos En la freidora Veo todo bastante sucio La freidora está sucia Lo de la bebida También lo he visto Bastante sucio He perdido el ratón Ratón, vuelve Por favor Si no lo puedo jugar Ahora Ok Se me ha quedado una patata por ahí Suelta Pero Bastante bien en general Eh Vamos a poner el queso debajo Una de carne Otra de queso Otra de carne Los pepinillos Y el pan de arriba Y vamos a entregar Este pedido A la última clienta Que hoy decía Y aquí tienes Hey Gracias Bueno pues como Realmente no sé Si les ha gustado la comida A ver si al final del día Te lo dicen No Es hora de comer Ah claro Yo también como Eh Si bien soy una persona ¿Cómo que fuego? ¿Cómo que fuego? ¿Dónde hay fuego? ¿Es en serio esto? Quitamos la Anilla No sé si es que tenemos fuego de verdad En la plancha Creo que sí, eh Que se me quema la cocina Madre mía Madre mía Pasan muchas cosas aquí Eso me asustó mucho ¿Cómo habrá ocurrido? Se llama tutorial Tienes que aprender Y claro Pues te pasan todas las cosas Eh Y por último Limpiaremos Esperemos que He llegado a comer 20% de descuento Gracias de nuevo Por venir hoy Ah sí Sin problema Supongo Me has obligado Pero Eh ¿Por qué no me has ayudado Con las órdenes Del lobby? Estoy muy Estaba muy ocupado En el drive-thru Ah claro Los pedidos de fuera De los coches Buen trabajo igualmente Los clientes Parecían muy felices Con la comida Que les diste En serio Oh gracias Vale Dice Disfruta de tu comida Un jefe un poco raro Eh Lo sé Lo sé Lo siento ¿Qué? Alguien está Siendo muy ruidoso Con el teléfono La chica de los cuernitos Está hablando por teléfono Como bastante fuerte Y dice Espero que esté bien Y yo no sé Por qué no salgo comiendo ¿Mi descanso Ha terminado? Bien Pos es No sé muy bien Lo que ha dicho al final Ha estado descansando Comiendo Ya es de noche Parece que el suelo Está bastante sucio Vamos a fregar de nuevo Oye un poco descuidada Como pose que tengas el suelo Lleno de pan Y de Ingredientes Es un poco extraño Un poco extraño eso Hora de volver al trabajo Ahí viene una clienta Vienen varias clientas A ver que antes se nos da Al final del día Voy a preguntarle ya Desde lejos ¡Ey! ¡Listo! Y hagamos la hamburguesa Tomatito por aquí Composición extraña Pero bueno Así la voy a hacer hoy La chuguita La gota de carne Que mal, que mal, que mal Es como una torre Que se me va a caer Listo Double burger Servir Burger and fries Here you go No sé si se ha quejado De que he tardado mucho O algo así No estoy muy seguro El cheeseburger And small fries Y también un helado Tres cosas ¡Yepa! ¡Yepa! Perfecto Con suerte Pero perfecto Muy poquitas patatas Porque son pequeñas Las que quiere Ya están hechas Que no se nos caigan Porfa Que son muy pocas Como para que se caigan Al suelo El helado Que esto sí que no sé hacerlo La verdad A ver Hay que hacer así Claro Claro No se me da el helado No se me da Y la hamburguesa Pero primero el queso No, queso arriba ¿Queso? Ven aquí Nooo Se me desmonta todo Y el pan Listo Un cheeseburger sin más A ver que dice Si se queja también Un poquito de De lo que ha pasado con el helado O que dice Gracias Simplemente gracias Y nos quedan dos clientas Y ya terminaría No hay clientes Son todas clientas Por cierto Dos deluxe burger No hay clientes No hay clientes Buena mano Nooo Tío Tío Qué desesperante Lo más divertido También os lo digo Esto Empuja Empuja para allá Dos más Casi lo consigo La primera Pero mira Se me complica Ahora para allá Leñes Qué difícil O una o la otra Ahora Nooo Tú sola Un poquito Jolín He tardado un montón Patatas A la freidora Y a esperar El maravilloso sonido De que están ya Fritas Dejamos aquí Listo Quiere dos bebidas Me parece Esta sería la naranja Como la soda de naranja Pour orange drink Vale Y hay que hacer Las hamburguesas Claro Así Así Pongo la otra Pongo el chuga La mezcla está horrible Pero da igual Así las hago yo Listo Quedas contenta Quedas contenta Con eso Hay que hacer otra Vale Ya está distinto Esto va a ser así Los pepinillos Una de queso Así Otra de queso La lechuga El tomate Hala Una de cada tipo ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Servir Aquí está tu menú Otro pedido Gracias Y nos queda una Para acabar nuestro trabajo Deluxe burger Un refresco grande de lima Y algo más Que no me ha dado tiempo a leer A ver Eeeh Ah Va a pedir un helado También Perfecto Lleva Ok Jeje Así sí que mola Rojo Y quiere otro De lima Había dicho ¿No? ¿No? Vale Listo Patatuelas Muy bien Helado A ver si Se hace un helado bien Es que si no Quedan rarísimos Ahora está un poco mejor Mi No sé Mi menos mal hecho Helado Porque es que Todos están horribles Ok Voy a ponerle el queso Por ahí encima Para que se derrita La lechuga El pepinillo Y el pan De arriba Ahí tenemos La hamburguesa lista Para que se la lleve La clienta Y se quede muy feliz A ver que es lo que pasa ahora Como volvemos a casa Y así podemos dejar el vídeo Con un día completo De trabajo En una hamburguesería ¿Está todo bien? Si eso creo Gracias Muy bien A limpiar ¿No? Dice Finalmente Por fin Algo de tiempo libre Debería fregar los platos Si Estoy de acuerdo Debo centrarme En que este tiempo Que me queda Sea para limpiar Vamos a fregar Las cosas Vale Los utensilios Que hemos estado Usando Durante nuestro turno De trabajo Los platos La La paleta Y todo eso Bien No puedo hacer A dos cosas Si Uy Madre mía Soy muy sucio Fijaos que se me ha caído Hasta el ketchup Al suelo Genial Restaurante limpito Por fin Por fin Puedo descansar ¿Qué? Esto sigue Otro grupo Esto no acaba nunca Vamos a dejarlo por aquí Yo pensaba que ya se iba a terminar El juego está muy chulo Sigue siendo una beta Así que vamos a esperar A ver también Como va evolucionando Pero espero que os haya gustado mucho Que toquéis el like Y comentéis lo que os ha parecido Y os suscribáis Al canal de TJN Sparex Para más vídeos Cada mes Subo uno Cada mes ¿Vale? Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente ¿Vale?